Dada la proximidad del inicio del nuevo periodo escolar, la empresa pública de movilidad del norte se apresta a la aplicación de un plan destinado a mejorar la movilidad principalmente en el centro de la ciudad, disminuyendo la congestión vehicular en las vías circundantes a los centros educativos. ¿Qué hemos hecho nosotros en los puntos críticos que nos hemos identificado? Por ejemplo, el punto crítico uno que es el Colegio San Francisco, Colegio Viedo, Colegio Fátima, estas unidades educativas que tienen una buena cantidad de estudiantes y que por estar allí unidos realmente nos generan un tráfico bastante alto. El trabajo, según el director de transporte y planificación de la empresa pública, se viene realizando desde hace cuatro meses, con la identificación de la problemática y la búsqueda de soluciones, logrando establecer entre las principales causas de la congestión la unificación de horarios de ingreso y salida de los estudiantes. Hemos hablado con los señores rectores de las unidades educativas, les hemos explicado esta situación y han estado absolutamente de acuerdo en que se genere una propuesta. Hemos dialogado con los señores padres de familia para que puedan ellos entender la situación y ha habido una excelente aceptación por parte de los directivos de las unidades educativas y de los padres de familia. Como parte de las medidas que se aplicarán, se logró establecer horarios diferenciados de ingreso y salida de los estudiantes, de tal forma que para este año lectivo, en la unidad educativa Oviedo, el ingreso será a las 6 horas 55 minutos, nuestra señora de Fátima a las 7 horas y la unidad educativa San Francisco a las 7.15 de la mañana. Nos va a dar la posibilidad de que los padres de familia puedan llegar con su vehículo o el bus o el taxi o la unidad o la operadora que está dando servicio de transporte escolar va a llegar, estacionarse en el lugar donde le corresponde, baja el niño, baja la señorita, el joven y accede a su unidad educativa en tiempos holgados, sin la presión, sin el pito, sin la congestión, sin la desesperación que se da. Para conocimiento de esta resolución en las unidades educativas, se ha previsto la entrega de flyers informativos sobre los cambios, los mismos que según se afirmó, también representarán beneficios para los peatones. Bajamos un poco el peligro de una accidentabilidad allí, el peligro de que haya atropellos, el peligro de que haya inclusive confrontaciones de las personas por el apuro y todo, y que las áreas circundantes de este punto crítico tampoco sean afectadas. Gracias. 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 Gracias.